Vamos a conversar con nuestro querido amigo Jorge Pérez, que es especialista en mercadeo digital. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Sergio? Buen día. Bien, qué mal de aquí. Tú tienes el mismo horario también, ¿no? Bueno, básicamente tuve la suerte de que cambiaran el uso horario también, así que queda igual. No, claro, todos tenemos el mismo horario aquí en Estados Unidos, pero digo, para aquellos que no están en el país, muchos ven la diferencia de horario. Bueno, Jorge, vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué ha pasado con los lentes, por fin, los lentes de Facebook? ¿Cómo han funcionado? Qué bueno que comienzas con eso. No, excelente. Bueno, aquí estoy para mostrárselos, porque quería también hacer el review. ¿Puedo dar un review sincero? Así vienen. Digamos que puedo dar un review sincero aquí contigo y la verdad sí mejoraron. Sí, sí, de verdad que están muchísimo mejor a comparación al primero. Empezando, bueno, uno que están como mucho más elegantes al principio, si tú los sacas, fíjate que se ven así. Estos por lo menos son los clears. Y básicamente, bueno, de verdad que tienen, o sea, me gustan mucho porque son muchísimo más ligeros. Los anteriores estaban muy, muy, muy pesados, demasiado pesados. Y por otro lado, lo que también me gusta que mejoraron fue el tema de sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, digamos, los lentes, incluso los lentes están pensados para que tú puedas mandar notas de voz, para que puedas enviar mensajes por nota de voz, para que incluso ahorita tomes fotos y videos, pero además puedas hacer live, como ahorita estás haciendo tú. Entonces, en este caso... O sea, tú te las puedes poner, por ejemplo, y hacer una transmisión de amigos, creo que básicamente por Facebook, ¿cierto? No, puedes hacerlo por Facebook y por Instagram, pero el tema está en que, claro, es de frente. O sea, no funcionaría como tú y yo estamos ahorita hablando, que el teléfono nos está dando a nosotros, y por ende, pues, nos ven. Bueno, sería más como si estuvieses en una rueda de prensa y... Si fuera como una cámara. Exacto. Solamente iba a decir, ojo, tú con la cámara, o sea, sería muy incómodo que tú hicieses así. Claro, porque la ciencia del lente se pierde. Sí, claro. Pero, sin embargo, me parece que la calidad del video está muchísimo mejor. La calidad de sonido está muchísimo mejor. Tiene cinco parlantes, que antes nada más tenía dos, aquí y ahora los tiene acá y aquí. Digamos que la conectividad de Instagram y Facebook está súper chévere para los live. No los he probado aún, incluso lo quiero probar antes de hoy ponernos, por supuesto, tú y yo, porque dije, no, más vamos a hacer sin embargo. Pero, sin embargo, me di cuenta que, por lo menos en el lado de Instagram, le falta todavía, por ejemplo, que si quieres hacer una historia, o si quieres hacer una foto, todavía no es que está la conexión. Digamos que tienes que tomar la foto o el video y se te va tu carrete del teléfono y ahí es que lo subes. Entonces, todavía como que siento que, pues, por supuesto, le hacen falta. No son los metas que hablábamos, el metacuest, ¿te acuerdas? Que son lentes, estos visores gigantes que hablábamos la vez pasada, que la realidad venía a ti y todo este tema. Todavía los lentes no hacen eso. O sea, que muchos me preguntarán, o tienen dudas. Jorge, tú puedes ver los mensajes aquí y así como, ¿sabes? En las películas todavía no. No. Creo que incluso es demasiado. Pero, entonces, te pregunto, ¿es una buena adquisición? Mira, el primero, no lo vi como una buena adquisición, pero este segundo, sí. Porque siento que tiene muchas mejoras. Además, lo que más me gustó, yo que estoy segato, puedes ponerte la fórmula. Cosa que no lo dejaban en el primero. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes, no sé, 2.0 de antismatismo, tú vas a Ray-Ban y le dices, mira, yo tengo 2.0 de antismatismo, esta es mi fórmula, y ellos te dan tus lentes con tu fórmula. Eso está buenísimo, porque volvemos a lo mismo. Si tú no ves con los lentes, ¿qué vas a hacer? O sea, los que usamos lentes, los usamos para ver. O sea, eso es lo primero. Me parece que hicieron muchas mejoras. Uno, con eso, que puedes utilizar los lentes de verdad, ahora sí, con tu montura y con tu fórmula. Y además de eso, tienen muchísimas mejoras que ahora, por ejemplo, si yo quiero hablar con alguien, si lo escucho bien, si yo quiero grabar el video, se ve muchísimo mejor. Y además de eso, oye, creo que ya utilizarlos ahora sí conviene, porque ya están incorporadas a la inteligencia artificial. Ya. ¿Y los costos? O sea, ¿están adecuados a lo que realmente es? Digamos, vamos, este está en 299, justamente el que está viendo ahorita aquí, ¿ok? Con impuestos queda como en 300 y pico. No me parece que, está estándar. Por supuesto, pudiese estar mucho mejor, 100 y pico, 99, como unos lentes, aquí en los Estados Unidos, un 99 dólares, estaría fenomenal. sin embargo, bueno, digamos que por ser tecnológico, por tener todo este tema de algoritmos y todo esto, no podemos todavía pensar que van a bajarlo, porque, bueno, tendría que venderse en masa. Incluso esto es una oportunidad laboral. Muchos, síganme, porque esto, esto, yo he visto el año pasado. Bueno, lo que se me interrumpa, ajá. Dígame. Repítemelo, la oportunidad laboral, porque tengo una pregunta con respecto a los lentes. Ok. Obvio no, ajá. Dime. Ray-Ban siempre saca, bueno, en conjunto con Meta, una fase de testeo, donde tú puedes probar los lentes y por un lapso de una hora y media, dos, ok, y digamos que tú das tu feedback. Eso lo hicieron con el primero y fue muy bueno, porque por eso vinieron las mejoras. Por ser, por tener una agencia con Meta, incluso a mí me pasan esos links, ok. Entonces, digamos que si tú quieres ganarte un dinero extra y quieres probar los lentes y darle el feedback justamente, hay compañías en conjunto con Meta, no es META directamente, META lo hace a través de compañías, donde tú puedes probar los lentes e incluso fíjate, no los tienes que comprar y puedes ver si te gustan o no te gustan y te ganas un dinerito extra para probar. Ya lo están empezando a activar. Yo lo que me pregunto es, todavía no le veo, no le logro ver la utilidad. Es como, o sea, me parece que son como unos lentes tipo, espías. Ok, eso está bueno, eso está bueno. Fíjate que, ni tanto, porque cuando tú grabas o tomas fotos, se enciende justamente. Todo el mundo sabe que te estás grabando. Exactamente. Incluso, déjame prenderlos para que veas, vamos a ver si por casualidad hay aquí agarran, ¿ves? Mera, a ver, ahí está. No sé si ves, Medra Teiga Foro. Ahí va. Espérate que está prendiendo. Ok. Fíjate que cuando prende, él tiene su linternita, ¿ves? Y luego se pone en verde. Ya, me quito el comentario por acá. Ajá, ¿ves? Y él se pone como en verdecito. Ajá. Ah, ok. Entonces, cuando se pone en verde, exacto, cuando se pone en verde, ahí está, mira, ahí está como conectando tu escuchito, como si fuese. Mira, pero nos está, nos está echando perder la, 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 la que teníamos. Sí. Muy bueno. Mejor no lo uso. Pero en teoría, ¿ya me escuchan bien? Sí, mejor. Sí, mejor. en teoría, claro, él se conecta, por eso, justamente, como estamos en el vivo, es lo que te decía, que se va a conectar. Sin embargo, tú cuando tomas la foto, él lo que hace, es que se, se prende esto, pum, y ya tú sabes que estás grabando un video, cuando estás grabando un video, es, nunca para. Eso me gusta, porque digamos que la privacidad, sí, te cuida, porque ya sabemos que te están grabando, o sea, es imposible que, alguien te diga, ya va, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué está, qué está esa luz? Ok, entonces, digamos que por ese lado, creo que sí están como cuidando, incluso el anterior no se veía tanto, este sí se ve mucho más, incluso cuando estaba comprándolo, porque fui a la tienda, yo quería vivir mi experiencia, yo vi mi experiencia online, que me gustó muchísimo, que eso vamos a hablar ahorita, si queda tiempo, y digamos, la experiencia física también es muy buena, pero el miedo de todo el mundo, era justamente eso, ay, pero es que se prende la lucita, imagínate que loco, que los que quieren utilizarlo, más bien no quieren que esté la luz prendida, porque la gente sabe, pero sin embargo, ellos están cuidando eso, o sea, están cuidando que la luz esté allí, y haya privacidad. Sí, pero yo quiero tocar otro tema, Héctor, Jorge, yo no sé por qué estoy ahí, Jorge, 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 quiero tocar otro tema contigo, porque sí me gustaría hablar un poco acerca de que ya estamos a finales de año, y se acerca un buen momento, sobre todo para nuestros amigos, que se conecten con nosotros, y que son emprendedores, los que tienen un desarrollo a través de sus cuentas de Instagram, no de Facebook, para seguir vendiendo de la mejor manera, porque de hecho, viene esta época, es la de mayor venta normalmente, y quería consultarte un poco, por sugerencia tuya, de qué es lo que debemos hacer, para que nuestra marca no pase desapercibida en esta temporada. Bueno, me encanta esa pregunta, incluso tú que nos estás viendo, que tienes un negocio, ábrete las preguntas, y es el momento incluso de, tengo esta duda, ¿me está funcionando esto o no? Porque te la puedo contestar. Para no extenderme, porque son muchas, pero las tres más importantes, primero, la oferta es importante, pero más el valor. ¿Qué quiere decir eso? No es que, como es Black Friday, o por ejemplo, ahorita que viene esta fecha, es que vas a dar el precio, y con eso ya está. No, o sea, no me descuides el tema del valor, porque eso justamente es lo que estamos haciendo con los clientes de la agencia. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a ir a servicios, si tu servicio, digamos que, son corporales, gente que hace temas de masaje, y hace masajes reductores, o quita, no sé, estrías, o a lo mejor te quita las ojeras, whatever, cualquier servicio que tú tengas. No solamente el tema del precio es un factor, sino además, por ejemplo, qué extra tú estás dando, ¿ok? en ese servicio, en ese servicio, sin embargo, bueno, ya no te diferenciaría, sino más que un tema de un precio, entonces el extra, oye, pudiese ser más sesiones, oye, estamos utilizando, por ejemplo, unas cremas nuevas, que hacen que, digamos, sea más rápido los resultados, entonces, no descuides el valor, porque ahorita, créeme que hay muchísimas competencias, ¿ok? Y la competencia está haciendo esto, ¿ok? O sea, hay una fusión entre precio y valor, ya seas producto o servicio, ese es el primer, no sé qué te parece, Sergio, ¿está bien? Bueno, no, bueno, depende de lo que hagas, insisto, dependiendo siempre del tipo de negocio, o servicio que prestes, ¿no? Es así. No es solamente bajar el precio, es también ofrecer algo más, lo que te entiendo. Exactamente. Como segundo, es que no dejes de utilizar la lista exclusiva o lista de espera, la famosa lista donde tú puedes recolectar los datos de los clientes, porque te va a funcionar, ¿qué quiere decir eso? Si tú lanzas, por ejemplo, lo que acabamos de decir, con ese valor increíble y ese precio Black Friday, no lo saques de una vez, ¿ok? Puedes también hacer como esa tentación de, hey, únete a esta lista y estaremos avisándote, o puedes lanzar la mitad, ¿ok? Digamos de las ofertas y la otra mitad la mantienes, ¿sabes? Ahí esperando, para que la gente diga, ya va, vamos a ver, hay algunos que lo querrán ya, y por supuesto ya tú sabes que esos son los de consumo vacío, pero hay otros que tú sabes que hay gente que está esperando aún más, entonces cuando tú tienes esa lista de espera, pues por supuesto cuando ya lo lanzas, y ya hay gente que ya se inscribió en esa lista, o exclusiva, o de espera, como la quieras llamar, va a ser mucho más fácil vender, ¿ok? Porque bueno, obviamente se siente la gente muchísimo más, digamos, privilegiada, se siente como, oye, me están tomando en cuenta, y por último, que es la tercera, bueno, voy a unir la tercera y la cuarta, es que tengas un buen sistema de ventas, y unas personas que no solamente es que pongas el link, sino que ya, digamos, que pongas de verdad un vendedor, una persona especializada, en que le pueda transmitir ese valor a ese producto o servicio. Mira, sí, felicidades, por ejemplo, con la lista de espera, felicidades, lograste justamente ser uno de los seleccionados, nos íbamos realmente en el espacio, por ejemplo, de este servicio o producto es escaso, pero sin embargo, eres el número 5, y es por eso que te estoy llamando. Entonces, eso es lo que incluso, yo me quise ir, porque esto es una clase eterna, pero sin embargo, me quise ir a lo que me está funcionando ahorita actualmente, en la agenda, o sea, no estoy inventándote, ni te estoy hablando sin bases de datos, no, estoy diciendo lo que ahorita en este momento, mis clientes están haciendo, que actualmente incluso están, nos está funcionando, y además de eso, ya estamos empezando a ver justamente los resultados, empezando desde el primero de noviembre. Entonces, si lo aplicas, evidentemente, va a ser un pum, un batacazo para tu producto o servicio de tu empresa. Y, hombre, es claro, empezaron ahorita, o sea, que con qué tiempo de anticipación deberían hacerse este tipo de promociones. Excelente, por ejemplo, nosotros ya tenemos dos meses y medio atrás, o tres meses planeando esto, sin embargo, bueno, si tú ahorita dices, ay, estoy tarde, me siento como que no, me llegó la Black Friday de anticipa, o Navidad, en Navidad estás como casi a tiempo, ¿no? En Black Friday, digamos que, bueno, tienes que correr, sin embargo, creo que lo primerito que... en tres semanas, en dos semanas. Sí, sí, es ya. Bueno, empieza por la lista exclusiva. Bueno, empieza realmente por lo del valor y el precio, ¿no? Y luego ve a tu lista exclusiva. Ve justamente a... incluso si no tienes ni idea de qué hacer, pregúntale a tu misma comunidad, que eso... A la gente le da demasiado miedo a eso, pero realmente al final, miren Starbucks. Starbucks es siempre el ejemplo de mercadeo ganador. Ellos siempre son los que preguntan a la comunidad qué quiere, qué es lo que ellos innovan a nivel, por ejemplo, del café. Lo mejor... Vamos a poner el ejemplo de las temporadas. Tú sabes que el pumpkin spice y latte, que los que vivimos aquí en Estados Unidos, sabemos que la temporada, por ejemplo, Navidad se es, y ahorita que cambió la temporada ya a Diciembre, ahorita es el de vainilla, no sé qué cosa, de menta. Entonces, digamos que es eso. O sea, tienes que empezar a hacer las cosas también a tiempo, pero sin embargo, lo más importante, realmente es lo del valor y slash precio. Y a partir de allí, vas trabajando lo demás que, pues, por supuesto, comerse. Porque si tú tienes realmente un producto o servicio que no es percibido de manera correcta, lo que vas a ocasionar es que el mismo resultado, pues, que no... Aunque hagas todos los esfuerzos posibles y por haber, no vas a lograr ningún resultado porque no va a ser percibido de manera correcta. Claro. Ahora, Jorge, este tipo de promociones, ¿cuál es la mejor manera de promocionar un producto o un servicio a través de tus plataformas? Mira, por lo menos nosotros hacemos publicidad a través de Facebook, ¿ok? No necesariamente Facebook quiere decir que no es Instagram, recuérdense que Facebook es meta, ¿ok? Entonces, allí nosotros lo que hacemos es que podemos targetear todas las ubicaciones de Facebook, recuérdense, o todas las ubicaciones de Instagram. Y eso se hace a través de algo que se llama el administrador de anuncios de Facebook. Allí tú puedes seleccionar las personas correctas, el momento correcto, el código postal correcto, incluso si, vamos a poner un ejemplo, si son personas dominicanas, o sea, que son dominicanas que viven, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el Alto Manhattan, y tienen dentro de 40, 50 años, y además, trabajan en la industria, vamos a poner, de mercadería. Eso tú lo puedes hacer justamente el administrador de anuncios, y puedes elegir todas las ubicaciones que nosotros estamos conectados ahorita, o lo puedes hacer con una ubicación que tú quieras. Vamos a poner solo las historias. Esa es la manera correcta. Ahora que te consulto, o sea, Facebook te da, como que te puede delimitar ese público, así tal cual. Si tú lo eliges, sí, claro, tú mismo eres el que controlas todo eso, ¿ok? Entonces tú dices, mira, no, yo quiero ir solo a historias, o yo quiero ir solamente a la, a digamos, las historias no de Instagram, sino de Facebook, tú puedes, o a los Reels, tú puedes hacer eso, ¿ok? Y va a depender, pues por supuesto, del, digamos, donde tú sepas qué más te consume. Yo te consejo historia. Si tú que me ves aquí, quieres un consejo también, hazlo en las historias, que tienes un muy buen, muy buen enganche. Mucho más que las mismas publicaciones. Sí, bueno, es lo que yo estoy viendo con mis números, ¿ok? Realmente en las historias, las personas, incluso, no sé cómo pueden, aquí pueden escribir cómo se comportan ustedes en la plataforma, pero, por ejemplo, tú ves en las historias, y las historias realmente, tú estás todo el día. Entonces, hay una buena tendencia. Me llama poderosamente la atención a esto que estamos conversando, Jorge, porque todo efectivamente ha evolucionado, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé, como tú sabes, muchos años en los medios tradicionales, en radio y televisión, e incluso, por ejemplo, las emisiones de radio, los canales de televisión, hacían lo que llamaban la pre-venta, ¿no? La gran pre-venta del fin de año, donde tú, digamos, le ofrecías a los clientes, es un descuento especial, para que encontraran todo el año, funcionaba a veces, funcionaba a veces, cerraban algunos que otros, pero, todo esto ha cambiado, gracias a las plataformas digitales. O sea, y la inversión, te pregunto, por eso que traigo esto a corazón, por la pregunta que quiero hacerte. La inversión que hacen los clientes, digamos, las marcas, en radio y televisión, sigue siendo la misma o ha mermado a raíz de la aparición de estas plataformas digitales. Oye, fíjate que depende, tengo incluso varios colegas que son relacionistas públicos, y, si tú tienes la oportunidad de hacerlo a través de, por ejemplo, la televisión, la radio, oye, también es un medio en el que mucha gente, mucha gente consume. Entonces, realmente, digamos que cada una tiene su plus, sin embargo, te puedo decir que el digital es mucho más específico porque tú puedes medir efectivamente a quién tú estás yendo, en el momento que estás yendo, y puedes ver, digamos, unos resultados, incluso puedo decir inmediato, si lo haces bien. La radio y la televisión son muy buenos para darte prestigio, y es una realidad. O sea, tipo, si tú tienes la inversión para poder hacerlo, oye, que tú digas, oye, fui a la radio a tal programa, me entrevistaron, y es muy para hacer branding, y de verdad es necesario si estás en esa etapa. Entonces, ningún medio, digamos, es negativo porque al final te da exposición, es lo que tú quieres. Sin embargo, digamos que dependiendo de dónde esté tu negocio, pues tú vas a ver justamente qué es lo que más te conviene. Pero sí te puedo decir que el digital, pues por supuesto, con todos estos cambios, ha hecho que pues haya mermado un poquito más para acá porque, bueno, digamos que los esfuerzos, digamos, monetarios, son un poco más vistos de esta manera. O sea, ¿puediéramos decir que la publicidad digital es más directa? Sí, pues por supuesto es mucho más directa porque incluso, como te digo, ya tú puedes ir a la gente que tú quieres, o sea, ya tú vas al segmento que tú quieres y lo controlas. En cambio, recuérdate que cuando tú estás en la radio o estás justamente en televisión, ellos tienen incluso un segmento, ellos te pueden decir, mira, este es mi segmento, y esto y esto y esto, sus números y sus métricas que las entregas son fascinantes, sin embargo, bueno, no queda siempre la duda de, oye, pero si hablé con, o sea, ¿me entiendes? Si fui, pero no he visto y cuántas, o sea, quedan muchas dudas. En cambio, en el digital es mucho más directo porque tú controlas todos esos números. si yo soy, si yo soy, por ejemplo, una marca de, por decir algo, de productos para bebé, por supuesto, me quiero dirigir directo a las mamás, entonces yo puedo hacer esa segmentación, irme directo a madres comprendidas entre tal y tal edad, y eso lo puedes hacer con tus plataformas, ¿no? Correcto, incluso no dejemos de lado TikTok que también pues, varios de los clientes hacen publicidad en TikTok y de verdad el TikTok nos da también muy bien, sin embargo, bueno, TikTok no es tan específico como lo podemos hacer en Meta, pero sin embargo se puede también y es una excelente plataforma para publicitar. Por ejemplo, ese producto que acabas de mencionar, tengo un cliente que el cual hace publicidad en TikTok y le va súper bien, o sea, que si alguien hace algo de bebés y todo esto, no dejen de tomar en cuenta TikTok. Bueno, es que TikTok hoy se ha convertido incluso, me llama mucho la atención, Jorge, que se ha convertido también en una especie de buscador, cosa que pues antes no, es increíble. Es así. O sea, Dios, realmente tú pones el hashtag, bueno, tú lo utilizas también para restaurantes, por ejemplo, o cómo lo utilizas tú para buscar. o sea, colocas, colocas, por ejemplo, sí, comida italiana en Miami y miras que sale, ¿no? O porque el Instagram no es igual, puede que te salga, pero en cambio, TikTok es como que un poquito más directo, ¿no? No sé, pienso igual, pero es igual, incluso yo, yo como lo utilizo y como veo la tendencia también, es como un Google, pero mucho más rápido, veo los videos, veo la experiencia y como la gente y como en TikTok, la gente es más natural, no hay tanto, digamos, perfeccionismo, entonces tú sabes si es verdad o no es verdad, o sea, siento que es mucho, la gente de TikTok es más transparente incluso, entonces, digamos que TikTok le creo si de verdad es bueno o, o digamos, es malo el producto, si lo, dependiendo, volvemos a lo mismo de cada consumidor, de cada persona, o sea, tipo, todo eso depende, uno tiene que probar todo, pero realmente en TikTok puedes ver eso y eso también tienes que aprovecharlo porque volvemos a lo mismo, mucha gente está conectada, lo está utilizando y es una plataforma y una ventana para poder hacer, para hacer, vender tu producto o servicio. Exactamente. Bueno, nada, lo importante es que utilices todas estas herramientas para, bueno, para sobre todo pues comenzar con esta inversión en publicidad. Siempre sale esta pregunta cada vez que hablamos, no sé por qué, pero preguntan ¿cuánto se debe invertir? Todo depende, ¿no? Todo muy bien, todo depende. Yo siempre digo que, y esto lo repetimos porque en la educación está el poder, tú tienes que, volvemos a lo mismo, ver cuáles de los productos y servicios son los que mejor se venden ahora actualmente sin publicidad, sin nada. Si ya tú ves que por ejemplo tienes dos ganadores, empieza por ellos y empieza justamente a mostrárselo a las personas que en este caso son las que más te venden, más que tú vendes tu producto. Ahora, digamos que tú no tienes ni siquiera eso, o sea, que tú quieres lanzar el producto y ver. Mi consejo es que antes de pensar en publicidad veas tu modelo de negocio que fíjate que y aquí Rita todo, Rita se intercala conmigo los lunes, escuchen a Rita, ¿ok? porque recuérdense que el valor del producto también sale justamente de los modelos de negocio y si tú no trabajas eso y no trabajas quién verdaderamente es tu cliente y todo eso sale del modelo de negocio, jamás vas a despegar porque es la base y si la base no está, es como una silla, si una de las, si una de las partes de la silla no está bien para que le vas a hacer promoción a la silla coja. Exactamente. Entonces se la enseñas. Bueno, Jorge, te agradezco, ¿sí? Como siempre, la verdad me permitió conversar contigo, seguimos en contacto, claro que sí. Aquí dice alguien, me perdí la entrevista por el nuevo horario, bueno, vamos a dejar por acá. Cualquier información adicional que quieran con Jorge, porque ya me estaban preguntando hasta tu número telefónico, les voy a dar su cuenta de Instagram, arroba JP Director, por allí pueden contactar a Jorge y preguntarle todo esto del mundo del mercado digital que no es fácil, pero él lo lleva muy bien y lo entiende tanto la protección que a veces uno no entiende lo que él dice cuando habla con él directamente, ¿no? es importante. Pero dar resultado. Pero gracias Jorge, es cierto, ¿ok? Claro que sí. Dar resultado. Eso es verdad. Fuerte abrazo, Marito. Igualmente. En contacto seguimos. Fuerte abrazo. Claro que sí.